El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres, SINAPRED, realizará el 31 de marzo el primer simulacro nacional en homenaje a las víctimas del terremoto de 1931. Así lo detalló la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. ...ya desde el SINAPRED, el primer ejercicio nacional de protección de la vida, un plan completo que nos ha hecho llegar el doctor Guillermo González el día de hoy, para el 31 de marzo a las 10 de la mañana. Vamos a estar también conmemorando aquel aseago 31 de marzo del año 31, cuando muchas familias fueron afectadas, perdieron todo y se perdieron muchas vidas. Vamos a estar conmemorando ese 31 de marzo en estos nuevos tiempos, donde nos preparamos día a día para enfrentar en mejores condiciones, con más conocimiento, más eficacia, más práctica de protección, esos fenómenos que en países como el nuestro y prácticamente en todo el mundo, en cualquier momento pueden llegarnos. Situaciones de multiamenaza es lo que abordamos, para lo que nos preparamos, y en este caso, conmemorando el terremoto también, frente a las amenazas volcánicas y sísmicas que nos han afectado tanto, y a las familias en particular, porque son recuerdos y experiencias imborrables, inhumorrables de pérdidas, de luto, de dolor, de aflicción, de temor, y ahora, en estos nuevos tiempos, tenemos más conocimiento, más preparación, desarrollamos más prácticas, tenemos experiencia y podemos, gracias a Dios, protegernos mejor. Murillo dijo que se trata del primer ejercicio del año, y que de esta manera demuestran los avances en protección de multiamenazas en las que se han venido preparando en el país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.